Hola, espero que estés muy bien. En este video quiero explicarte cómo sintonizar canales por medio de la señal TDT en tu televisor de la marca TCL, tanto en Colombia como también probablemente los mismos pasos van a aplicar en el resto de países. Tienes que tener en cuenta que aquí en Colombia los servicios de la marca TCL que se comercializan en almacenes de cadena grandes vienen con el sintonizador digital de forma interna, por lo cual no requieren de decodificador pero si requieren de una antena, puede ser por ejemplo una antena que diga antena HDTV digital la cual sería esta. Hay otras antenas muy similares también de otras marcas, simplemente consigue la que más se acomoda tu presupuesto, son realmente muy económicas entre 10 mil y 20 mil pesos lo que equivale más o menos a 3 o 4 dólares. Luego procedes por supuesto a colocar la antena en este puerto, como te voy a mostrar en el puerto obviamente tu televisor de la marca TCL. Bueno, ya he conectado la antena, pero además de esto es importante recalcar dos aspectos muy importantes. El primero es que la antena debe estar muy cerca de una ventana, es decir que si por ejemplo en tu hogar, en la habitación donde tienes tu televisor TCL, de pronto el televisor va a quedar muy escondido y por ende no va a quedar cerca de una ventana que dé a la calle, entonces debes comprar una antena que tenga un alcance muy largo de 5 o de 10 metros para que puedas ubicarla lo más cerca posible de una ventana o de lo contrario no te va a sintonizar los canales de forma óptima, muy cerca de una ventana que dé a la calle, recuérdalo. Y lo otro es que muchas antenas vienen con esta parte con opción imantada para que por ejemplo las puedas ubicar de una forma más fácil en una ventana que quede alta, metálica, para que quede adherida de esta manera, lo cual es realmente muy práctico y muy necesario. Entonces luego de que hayas colocado la antena en tu televisor y de que la hayas ubicado cerca a una ventana que dé a la calle, procedes a sintonizar los canales. Tienes dos opciones, una de ellas es suprimir el botón de tu control TCL, este que tiene cuadritos azules, aunque en los modelos 2024 cambia de botón para poder acceder a este menú de accesos directos a aplicaciones y a entradas. Puedes seleccionar directamente desde aquí TV o más fácil aún este botón que tiene un loguito de un televisor para que procedas a sintonizar los canales. Entonces acá dice modo de sintonización, le vas a dar clic acá donde dice antena. Tipo de canal, analógico, digital o está la opción por supuesto combinada de digital y analógico. Le vas a dar clic en sintonizar. Este proceso puede tardar unos cuantos segundos aproximadamente, perdón, unos cuantos minutos aproximadamente, entre 3 y 5 minutos, así que simplemente resta esperar y aquí poco a poco van a aparecer los canales disponibles en tu ciudad. Durante el proceso te puede aparecer estas imágenes. Es el proceso de sintonización normal. Hasta ahora en un 70% van 20 canales digitales encontradas y dos canales analógicos encontrados. Pues bien, en este caso encontró 20 canales digitales y cinco analógicos voy a difuminar una parte por efecto de copyright mientras hablo. Entonces ya obviamente puedes controlar el cambio de canales por medio de tu control TCL. Simplemente por ejemplo el botón P más o en los modelos actuales simplemente el botón de cambio de canales está un poco mejor ubicado y es más intuitivo. Ya puedes cambiar los canales que ya has sintonizado por medio de la señal TDT. Estos serían los canales que se encuentran aquí en Colombia, por lo menos aquí en la ciudad de Cali, pero creo que serían los mismos para todo el país. O si por ejemplo en tu ciudad aquí en Colombia encontraste más de 20 canales digitales, pues nos lo puedes hacer saber en la caja de comentarios. Quería también añadir algo muy importante en cuanto a la resolución. Normalmente la resolución por lo menos actual aquí en Colombia sería 1080i o la señal sería de 1080i que es más o menos como un 720p o un HD reescalado por así decirlo. No es como tal 1080p. 1080i y 1080p es muy diferente en cuanto a resolución. No se ve mal, simplemente también depende de la distancia en la que estés ubicado de tu televisor. Cuando veas este tipo de contenido, si estás muy cerca, obviamente no se va a ver de la mejor forma porque se van a notar partes algo pixeladas, lo cual es normal. No sé si en tu país hayan canales de señal digital en 4K, si los hay, genial. En ese caso pues supondría que se vería muchísimo mejor, supondría que se vería muy bien, lo cual está genial. Y para por ejemplo acceder al teclado numérico para que no estés simplemente cambiando de arriba hacia abajo, sino marcando como tal un canal. En algunos controles de marca TCL está este botón que tiene un teclado y unos punticos de colores. O en los modelos actuales está como tal el botón con los números. Entonces simplemente haces aparecer este botón y marcas el canal que quieres. Vamos a ver, realmente numése las canales de aquí. Bueno, supongamos que quiero marcar el canal 5. Debería funcionar. Esperemos a ver. Carga la primera vez que hago esta prueba. Si efectivamente marcó el canal 5. Espera simplemente a que cargue el canal. Ah bueno, sería ARCN móvil. En este momento no hay... Ah bueno, si hay información. Simplemente tarda un poco en cargar. Pero bueno, entonces ya sabes la forma en la que tienes para sintonizar canales de señal digital. Recuerda que no requiere de decodificador. Pero si por ejemplo importas un televisor de la marca TCL o de otra marca de otro país, cerciórate porque si de pronto no cuenta con el sintonizador digital, entonces en ese caso requerirías de un dispositivo intermediario, o sea, de un decodificador. Por ejemplo, en los televisores de la marca Sony, aquí en Colombia, no cuentan con el sintonizador digital de forma interna. Ellos de hecho lo avisan. Es el letrero en color rojo. Dice que no cuenta con ese sintonizador. Por lo cual, en ese caso, en esos televisores necesitarías de un decodificador. Además, por supuesto, de la antena. La antena iría al decodificador y el decodificador iría conectado al televisor, bien sea por medio del cable coaxial o también por medio de cable HDMI. Simplemente ten presente que aunque decidieras utilizar un decodificador como intermediario, por ejemplo, en este televisor, porque piensas que por medio de HDMI la señal será mejor. Realmente no. Eso no hará diferencia porque la fuente como tal será en 1080i. Seguirá siendo en 1080i. Así que ahorrate el gasto del decodificador porque ya tiene el sintonizador digital de forma interna y como has podido notar, solamente vas a necesitar de la antena. Y listo. Cada vez entonces que quieras sintonizar los canales de señal digital, oprimes el mismo botón porque ya has sintonizado los canales y de forma predeterminada te va a aparecer la opción para poder verlos. Simplemente los escoges y hace el mismo proceso de cambiar de forma manual o acceder al teclado numérico y listo. Déjame saber en la caja de comentarios cómo te fue. Si pudiste sintonizar los canales o se te dificultó un poco. No siendo más, si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.